Encuentro acá pueden ver las banderas del estado de Maryland Y este, quise traerles este videito como es la capital del estado Acá en Maryland Y este acá es el centro histórico de la ciudad De hecho pues, mire allá está Una bandera de, me pareció ver una bandera de México Por acá, pero solo se ven banderas de, de Estados Unidos Oh si, estoy en lo correcto, estoy en lo correcto Voy a caminar hacia allá Para que vean la, la bandera de, del estado, de, perdón Del país de México Bien bonita esta ciudad acá Muy histórica, allá está la iglesia Al fondo Pero voy a Voy a caminar acá para que ustedes puedan Puedan ver Acá este, aquí estamos en Dunkin Donuts Ya voy a entrar ahí y comprarme un cafecito Pero, dato curioso, verdad Entre todas las banderas Mire ahí está la bandera de, de México Y allá al fondo pues está, pueden ver bien Está en la bandera de, de los Estados Unidos Y ahí me imagino que quizás es el Picante Cocina Ah si, un restaurante mexicano que está aquí Por eso está la bandera de México Por eso está la bandera de México Picante Cocina mexicana Interesante acá En el centro de Anápolis Centro de Anápolis, muy bonito esta ciudad Eh, por fuera, verdad Eh, más allá les voy a traer este En el otro video Click Voy a ver si pongo unos cuantos Unas cuantas tomas para que puedan Eh, presenciar lo que es la La ciudad de Anápolis Queda bien bonito acá El centro de Anápolis Entonces, ah Muy bonito porque Eh, ya comienzo el año nuevo Eh, bueno, ya ando con Está un poco fríocito pero Pero yo ando, no ando suéter por ahora Porque, bueno ya, pero ya se Siento que está cayendo la tarde Está más fríocito Y así es que Aquí en el centro de Anápolis Así luce ahorita Ahí está la Lo que es la Eh, la catedral central Si lo pueden ver ahí al fondo Está la catedral central De El centro de Anápolis Anápolis Es para Para pues que puedan ver Ustedes lo olvidan En español Mira ahí está Ese bote es el de Un pirata Entonces bonito Para que todos ustedes Puedan ver En español Acá El centro de Anápolis Así es que Saluditos especiales Bendiciones Les voy a dejar este bonus extra Un bonus extra acá Del mini parquecito que hay acá Bye Ay, bien Esta Esta La 5 12 15 15